La trova de oro de hoy se la dijo John Jairo Pérez Ortiz a Germán Carvajal Minicicuía en el Rey de Reyes del año 2000. Ya estaban en la ronda del diablo y a Germán se le ocurrió decir que John Jairo ya era el tercero, a lo que John Jairo Pérez con su estilo espectacular y esa manera que tiene de cantar la trova le respondió. John Jairo Pérez les presentó el tercer puesto. No se me adelante compa y no sea tan viciado, no me adivine el futuro que usted no es Walter Mercado.